Música 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 Que ha habido raza del acordeon vlog A ver les traigo esta Rola de invasores Se llama vete con el Esta es un acordeon de mi en tono de la Va sin registro O en este caso con el celeste Vamos a empezar cerrando el fuelle En la tercera hilera botón 7 Y le damos para arriba Música Abrimos Ahorita les voy a enseñar la posición de los dedos Para que sea mas sencillo, una vez mas Cerrando botón 7 Música 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 Abriendo Vamos a hacer algo parecido pero ahora en la segunda hilera Música 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 Vamos a repasar bien esas dos partes Música 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 Y aquí son cuatro para arriba Música Aquí nos brincamos un botón Música Y los son cuatro para abajo Música OK Música Música subimos bajamos pero dejamos un botón de separación todo esto cerrando y lo abriendo notas sextas de la escala de la es la misma escala pero notas terceras y aquí vamos a hacer un trino en la misma tercera con los dos botones las dos notas de tercera de la nota tercera vamos a hacer un trino y aquí vamos a hacer otro trino hasta que llegamos aquí a mi lo bajamos una vez más la última parte lo hacemos tres veces lo repetimos la primera parte lo repetimos la primera parte nada más que aquí cambia al final una vez más el final una vez más el final repetimos abriendo cerrando abriendo ya todo es abriendo aquí lo repetimos repetimos hasta aquí nos quedamos y empiezo a cantar ahora voy a poner la canción de fondo por ahí siguiendo los adornos y cortamos el primer adorno Básicamente va a llevar este El otro es aquí en mi O si no nada más O Y ahorita vemos los demás Vamos a seguir siguiendo Ese segundo adorno es este O aquí Tercer adorno Pero rápido Ser bien Es muy parecido al intro La segunda parte del intro Nada más que aquí nos brincamos En lugar de hacerle aquí Vamos a hacer lo mismo pero no vamos a brincar hasta abajo Cerrando Abriendo Lo mismo del final del intro Vamos a seguir con los adornos Se van a repetir No es un hombre que te compra todo Lo que se te antoja y a nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estaban volviendo Yo te di mi vida para no verte muerta Y después viene la preparación Es muy parecido a un adorno del intro Cerrando 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 Y le pegamos un pedacito del inicio del intro Una vez más Cerrando Abriendo Cerrando Revenida la preparación Cerrando Abriendo Y una vez más Cerrando Abriendo Cerrando Preparación Abriendo Aquí cerrando Abriendo Ok Vamos a seguir Y le viene la preparación otra vez Cerrando aquí Abrimos Abrimos Abriendo Una vez más Cerrando Abriendo Y ya se repite el intro en el cuento musical Se repite en todos los abrones Se repite en todos los abrones Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo por la pobreza es lo que te puedo dar Ojalá que al día con el dinero de siempre Y no llegan al final Con todo y felicidad El final vendría siendo aquí Abriendo Cerrando Pues bueno, aquí quedó el video Espero que les haya gustado Si te gustó dale like al video Compártelo y síguenos en Facebook Y en Instagram como Acordeón Blog